Bien, entonces, vamos con un videito. Vamos con uno de esos videos. Tengo que retener la cámara porque hay un viento fuerte, ¿ok? Ahí está, ese es un... ese es una garrafa, una garrafa fuerte, ¿ok? Estaba viendo, estaba viendo a estas dos, este, youtubers, ¿ok? Sunny Lenarducci y este... y Annie Tuve. Son dos expertas en cómo crecer, este, en YouTube, ¿ok? Son dos expertas en YouTube. Y entonces eso me hizo pensar en todo el tema de la ambición, de la ambición personal que tenemos los seres humanos, ¿ok? Y que todos tenemos que tener una dosis de ambición porque si no uno se queda rezagado y al quedarse rezagado incluso, este, uno puede perder las intenciones de vivir, ¿ok? Este, aquí se ve mucho en South Beach, gente tirada, este, en las veredas, este, claro, está el tema de la droga y está el tema, por supuesto, de, 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 de otras adicciones y está el tema de la, de la salud emocional. No se dice salud mental, eso no existe en castellano. Se dice salud emocional, ¿ok? Ahora bien, entonces, este, veía a estas dos chicas, este, una es canadiense, la otra es americana, la Dubé es americana, la, 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 la Lenarducci es, este, canadiense, si no me equivoco, de Vancouver. Este, y, eh, yo veía la ambición que tienen estas dos, este, eh, chicas, ¿no? Una casada, la otra soltera. Pero eso lo traspolí a, el, el tema de, 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 esta, esta recta final, eh, de las elecciones presidenciales del Perú entre Pedro Castillo y, este, la señora, eh, Keiko Fujimori, ¿ok? Y entonces, este, eh, vi, era evidente ver la, la, la ambición desmedida de Keiko Fujimori de llegar a la, a la Casa de Pizarro, este, y, y decir, eh, ya lo que sea necesario con tal de llegar. No importa, en siete días tengo que llegar, digo lo que tenga que decir para llegar, ¿ok? Y un Pedro, eh, un Pedro Castillo que genera mucha incertidumbre, que no, yo no sé si tiene una ambición, la otra sí, la ambición personal es, es, es extrema, ¿ok? Es al mango, al mango. La, la ambición personal de Pedro Castillo no la veo tan, este, eh, no es tan lúcida, ¿ok? Eh, 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 ah. ¿Cuál sería la palabra? Lo doy en inglés, stands out, es en inglés. Eh, reluciente no es el término. Elocuencia tampoco, tampoco, el espíritu no puede ser elocuente, el espíritu puede ser elocuente, pero en este caso no, no, no es elocuente. Este, este, no encuentro el término, no importa, ya lo encontraré. No le veo esa, esa, esa ambición, este, eh, tan agresiva a Pedro Castillo, ¿ok? Pero todo eso me remitió a un pasaje de la Biblia que para mí es una tortura. Cada vez que yo recuerdo este pasaje de la Biblia se me rompe el cerebro. Está en el capítulo 12 de Lucas. Tengo mi Biblia acá. Vamos a poner... Tengo que retener esta cámara porque se va volando. Esto se va volando. Si no la retengo se va volando. Vamos con mi Biblia. Este es mi Biblia. Este he hecho pedazos, si ustedes alguna vez la han visto. Tengo que retener la cámara. Este es mi Biblia. Ok, correcto. Vamos con este pasaje. Un pasaje muy, muy, muy interesante. Es que no la puedo ni abrir con este viento. Un pasaje muy interesante. Esto es lo que dice, este... Esto lo dice Jesús, curiosamente, ¿ok? En Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21, ¿ok? El rico insensato. Le dijo uno de la multitud. Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Pero él le dijo, Jesús le dijo. Hombre, ¿quién me ha puesto sobre nosotros como esfuerzo para el creador? Le dice Jesús. Le responde, ¿no? Y les dijo. Y aquí comienza la palabra, ¿ok? Mirad. Guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola. Aquí comienza la parábola. Diciendo. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo. Escuchen esta parte, ¿ok? Miren esta, miren la ambición de este sujeto. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar más frutos. Mis frutos, perdón. Mis frutos, perdón. Y dijo. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré más grandes. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Bienes, frutos, frutos, bienes. Mierda. Y diré a mi alma, y diré a mi alma, alma. Muchos bienes tienes guardados para muchos años, años. Estamos hablando de años. ¿Ok? Descansa, come, bebe y regocíjate. Eso me sabe bien. Pero Dios le dijo. Escuchen lo que Dios le dice a este hombre insensato. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, dice Jesús. Y no es rico para con Dios. Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Acá está el pasaje para que lo vean. Se cae. Entonces, claramente, claramente, este, Cristo mismo nos está diciendo, ¿Cuál es el valor que debe tener la vida? ¿Qué es lo que debes buscar? ¿Dónde debe estar puesto el objetivo de tu vida? Si eres judío cristiano, digo, ¿no? ¿Cuál debe ser el propósito de tu vida? Y entonces yo veo a estos dos candidatos a la presidencia. Una, claramente, es una ambición personal. Eso queda claro. El Perú le pongo un huevo. Si lo saca adelante, mejor. Pero es una ambición personal. El otro... Es que no conozco la mentalidad de una persona que ha crecido en una chacrita. No sé qué puede esperar este Señor en la vida. No lo sé realmente. No sé cuál es su ambición. No sé por dónde pasa. Yo encontré la felicidad en la lectura de la Biblia, que se las acabo de leer, y en un six-pack. Y en la lectura. La lectura personal, que es una cosa que a mí me apasiona. Es mi vida. Mi vida. Mi vida es la lectura. Leo todo el día. Yo a las cuatro voy y comienzo a trabajar hasta las dos de la noche, pero toda la mañana me la paso leyendo. No puedo, no puedo otra manera. Es mi vida. Esto es lo que estoy leyendo. Esto es lo que estoy leyendo en este momento. Cuidado que se me cae. Right Capitalism. Está buenísimo este libro. Es un libro apasionante, apasionante, sobre cómo se fundó todo el mercado de bonos, el Stock Exchange de la China, con la ayuda de las grandes compañías americanas. Cosa muy curiosa. Y por qué son tan poderosos ahora y todo lo que esta gente realmente esconde. Es un libro alucinante, alucinante. Y este es sobre Tailandia, sobre lo que es Tailandia, que también me parece alucinante. Todo el pleito entre lo que es el poder judicial, entre lo que es los gobiernos militares. No gobiernos militares, sino los militares, que además también han sido gobiernos varias veces, de manera simultánea, lo que es la monarquía y lo que es el mismo pueblo. Una cosa muy interesante. Tailandia. El reino de Tailandia. Un reino que, curiosamente, no ha sido nunca conquistado del todo. Nunca ha sido conquistado del todo. Algo muy interesante. Anyway. Entonces, la ambición, loco. ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué cosa es lo que buscas? ¿Qué cosa es lo que buscas? ¿Qué cosa es lo que buscas? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué es lo que te falta para ser feliz? Olvidémonos de la felicidad. La felicidad es demasiado. O sea, yo la encontré en un six-pack y en la lectura de la Biblia. Pero yo estoy loco. Lo mío es diferente, ¿ok? ¿Dónde encontraste la felicidad, loco? ¿Dónde puedes encontrar la felicidad? ¿Qué te hace feliz? ¿Conseguir un trabajo de repente? Recuperarte de una enfermedad. ¿Qué es lo que te hace feliz, loco? ¿Qué gane la selección el próximo jueves? Jugamos contra Colombia. Eso a mí me haría muy feliz. Muy feliz porque Perú levantaría un poquito, ¿ok? Que lo necesitamos, loco. Urgente, 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 urgente. Lo necesitamos. ¿Qué te haría feliz, loco? De hecho, la salud es fundacional. La salud es fundacional. La salud es fundacional. En un varón, lamentablemente, tener trabajo también es fundacional. En un varón, sobre todo en un varón, ojo, ¿eh? Tener trabajo es fundacional. Tener trabajo es fundacional. Lamentablemente es una realidad. Lamentablemente es una realidad. Tanta gente ha perdido el trabajo por el tema de la pandemia. Es difícil entender la mentalidad de Dios, ¿ok? Dios nos pide que lo sigamos. Deja todo. Deja que los muertos entierren a los muertos. Carga tu cruz y sígueme. No es tan fácil, loco. Para el buque ahí. No es tan fácil. No es tan fácil. Se los dice una persona que conoce la palabra. Yo conozco la palabra. Yo la conozco a pie juntillas. Sobre todo el Nuevo Testamento, ¿ok? El Antiguo Testamento lo conozco bastante, pero no es mi especialidad. Mi especialidad es el Nuevo Testamento, sobre todo los cuatro evangelios. Cada uno tiene su especialidad, ¿ok? En el tema de teología, ¿ok? Pero la ambición de Keiko, la ambición de que será buena para el país, loco, Tanta ambición. Buscar la casa de Pizarro tiene que ver con buscar el bien común, loco. Tiene que ver con buscar el bien de una nación. Que todos se beneficien. Que el país crezca. Que sea próspero, que sea productivo. No conllegar y después tener poder para... Para eliminar a la gente que alguna vez te ha perseguido. Y eso es lo que mucha gente busca, en realidad. Ahora bien, la ambición es importante, ¿ok? Es importante tener cierto grado de ambición que te permita, ¿ok? Fluir al ritmo llevadero de la vida. ¿Por qué se los digo? Porque la gente no es tan buena como uno piensa. Uno dice, no, 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 no. La gente es una mierda. Yo se los digo, se los vengo diciendo hace mucho tiempo. La gente es una mierda, ¿ok? Y nadie en realidad te desea cosas buenas. Nadie te desea cosas buenas, ¿ok? Excepto tu familia. Y una que otra amistad. Y contados con los dedos en la mano. Es por eso que es bueno tener cierta ambición. Ahora, esta ambición no debe ser transgresora. No debe ser una ambición tal que termines llegando a un destino de un punto A a un punto B o a un punto C o a un punto D o a un punto F pasando por encima de los demás, ¿ok? Yo la suerte que tengo es que a donde llegué, llegué sin pasar por encima de nadie, loco. Yo he hecho las cosas yo mismo. Siempre he tocado todas mis puertas y nunca he tenido que pasar por encima de alguien para hacer las cosas que hago o para tener la vida que tengo. Gracias a Dios, un six-pack, ¿cuánto cuesta? Siete dólares y cincuenta. Yo compro un 18-pack, ¿ok? Pero digo un six-pack para qué. ¿Cuánto cuente esa biblia? Esa biblia no cuesta nada, loco. Es leerla, es sentarte a leerla. Sentarte a leer un buen libro. Y después hay que aceptar que ciertas cosas ya no se van a dar. Es así. A veces tenemos un sueño y decimos, puta madre, si tuviera esto, si tuviera lo otro. Loco, olvídate, macho. Si no se te va a dar, no se te va a dar. Imagínense a mí, cincuenta y cinco años. ¿Qué puedes pretender a los cincuenta y cinco años, loco? A los cincuenta y cinco años a mucha gente la vida ya se les acabó, ¿ok? A mucha gente se les acaba la vida. A los cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete años se les acabó la vida. A la juventud se acaba a los cuarenta y siete años, para comenzar. A los cuarenta y ocho años ya se dice, eres un viejo de mierda. Te lo dice una persona de cincuenta y cinco, loco. Tanto para el hombre como para la mujer. La mujer, el tema es peor porque viene la menopausia. La mujer pega la menopausia entre los cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos. Ese es un caput. Ojito, ojito, ¿ok? Ahora, la emisión desmedida, generalmente, va a trasuntar en un comportamiento desmedido. ¿Ok? En un comportamiento desmedido. ¿Es necesario un comportamiento desmedido para llegar a un punto B, C o D? Puede ser, matemáticamente, científicamente, si nos podemos observar, ¿ok? En un fenómeno de laboratorio, ¿quiénes son los que llegan a una meta final? Generalmente van a ser los que tengan más ambición. ¿Ok? Por eso se hacen experimentos con cucarachas, con ratas y cosas por el estilo. Y se les hacen determinadas pruebas de incentivo. Tienen mucho que ver el tema de Thorndike, a principios del siglo XX y el tema de Pavlov, ¿ok? Ruso Pavlov. Todo el tema de los condicionamientos. Esa son casi la segunda o tercera fase de la historia de la psicología, para que más o menos entiendan, ¿ok? Y ustedes van a ver que efectivamente una pequeña dosis de ambición te permite llegar a un objetivo. Ahora, mi problema es la ambición desmedida o la falta de propósito. Le acompaña a la ambición, ¿ok? Ahora, mi caso es diferente, claro. Cualquiera dirá, Miguel, tú tienes una vida de la puta madre. ¿Por qué te pones a hablar de la ambición? Es cierto, porque yo tengo una ambición que ustedes la conocen. Pero es una ambición que busca el bien común. Es diferente. Yo tengo otro tipo de propósitos. Porque me da miedo ese pasaje. ¿Qué mierda andas acumulando si esta noche he venido a pedir tu alma? Tarado. Eso es lo que le dice Dios a este fulano. ¿Qué mierda haces pensando? ¿Qué día estamos hoy? ¿Hoy es lunes o martes? Hoy es lunes. ¿Qué mierda haces pensando? El martes me compro esto, el miércoles me compro lo otro. ¿Y qué pasa si no te levantas mañana? ¿Qué pasa si no te levantas mañana? ¿Qué pasa si mañana te levantas con un infarto de la mitad del cuerpo, loco? ¿Qué sucede y mucho? Se te acabó la vida, men. Se te acabó la vida. Les cuento este último incidente. Yo soy uno de los managers de una gran cadena de supermercados. Y me tocó ir a la parte de donde se hacen las ventas. Y estaba viendo una parejita que se acercaba a pagar. Y yo por alguna razón me quedé pegado viendo esta parejita. Era una parejita de americanos de tipo Tennessee, tipo de Wyoming. Tipo de esos estados donde solamente hay gente Caucasian. Y me quedé viendo y los dos parecían Ken y Barbie. Barbie y Ken. Pero yo notaba una tristeza en el muchachito. Yo digo muchachito porque tenía 26, 27, 28 años. Y la chica era muy guapa. La chica era guapísima. La chica era una bomba. La chica era guapísima. Pero yo notaba una tristeza en el muchachito. Y en algún momento, cuando tú estás observando a una persona, en algún momento tus ojos se van a cruzar con esta persona. Y en algún momento mis ojos se cruzaron con los de este muchachito. Y cuando me crucé con los ojos de este muchachito, inmediatamente pude interpretar un seño de mucha tristeza. Yo no sabía qué era lo que pasaba. Porque, claro, él estaba detrás de ella. Entonces yo no veía muy bien vestidos, ¿ok? Vestidos tipo New England, ¿ok? New England, East Coast, tipo Universidad de Harvard, MIT, toda esa zona de Massachusetts, ¿ok? Muy bien vestidos. Aquí, vestidos tipo para South Beach, ¿ok? Y noté esa tristeza en este muchachito. Y digo, pero, si lo tienen todo, digo. Puta, esta gente lo tiene todo. Juventud, belleza. Ken y Marvin. Marvin y Ken. Tal cual estamos diciendo. De pronto la chica termina de pagar. Termina de pagar. Y yo seguía observando qué era lo que estaba pasando. Al terminar de pagar, levanta sus bolsitas. Da un paso hacia la izquierda. Él la sigue. Ella da dos o tres pasos más hacia adelante. Él la sigue. Y ahí me doy cuenta qué era lo que estaba pasando. Este muchachito era cojito. O sea, a pesar de la belleza que tenían, del éxito que tenían, el muchachito era cojito. Y ahí estaba su tristeza. Es decir, él no había podido superar una limitación física. Esa limitación física lo había llevado a denotar esa tristeza. Era una tristeza evidente. Era una cosa evidente que yo la pude ver. Yo hice una aventura muy rápida de lo que estaba pasando. Y era que el muchacho era cojito. Y era que el muchacho era cojito. Y ahí entendí más o menos qué cosa era lo que estaba pasando. Entonces, uno nunca sabe. Uno nunca sabe, loco, qué te puede pasar mañana. Y dónde puede terminar tu admisión. Es por eso, loco, que yo prefiero tener una vía discreta. Una vía discreta. Una vía discreta donde cada inversión que haces está calculada. Está calculada para que llegues a un determinado estadio. Y de ese estadio no pases al estadio subsiguiente. Porque en el estadio subsiguiente te puedes estrellarlo cada vez que yo hago una inversión. Esa inversión me lleva a un determinado estadio. ¿Por qué? Porque yo sé que si hago una inversión un poquito más grande, voy a llegar a un estadio subsiguiente en donde de repente me voy a encontrar con unas arenas movedizas de las que no voy a poder salir. Entonces, prefiero hacer una inversión discreta donde yo soy feliz. Y donde puedo administrar, administrar el sosiego de mi vida, el remanso de mi vida, la tranquilidad de mi vida, mi felicidad. Mi felicidad es ahí donde yo estoy en capacidad de ser el manager, el gerente de mi propia felicidad. Una vida discreta, loco. Una vida discreta. Una vida discreta. ¿Qué mejor que eso? Pero encuentro mucha ambición en esta chinita. Demasiada ambición. Agárrense de las manos, ¿ok? Y esta chinita llega a la casa de Pizarro. Agárrense de las manos. No sé por qué se los digo. Agárrense de las manos. Allá hay demasiada ambición. Yo soy Miguel, desde San Perfuega. Se regreso con otro video. Adiós, chau, chau.